El PRI no puede garantizar la pensión universal a adultos mayores ni ningún programa social porque no creen en ello. Ellos no lo hicieron. Si no cumplieron al pueblo, ¿cómo creerles que ahora van a cumplir? Por eso los únicos que garantizamos los programas sociales somos los de la Cuarta Transformación. Y vamos a garantizar la pensión universal y que cada año aumente por encima de la inflación. Y vamos a garantizar que el apoyo a los jóvenes de preparatoria se mantenga y aumente cada año. Y vamos a garantizar jóvenes construyendo el futuro y el apoyo a personas con discapacidad y todos los programas sociales que van a quedar bien grabados en la Constitución de la República. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, vamos a avanzar con la transformación. Y hoy vengo a consultarles porque nosotros somos democráticos.